...pues, llegamos a Terras Galegas... ...el festival ha avanzado, hemos ido recorriendo esos caminos... ...esas veredas, ese itinerario con el que arrancábamos en Cáceres... ...y pasando por Salamanca, Zamora y León... ...llegamos ya a Galicia, Galicia que nos espera siempre... ...cada vez que vamos se da, se da a sí misma... ...es un paraíso natural, es un paraíso cultural... ...es un paraíso histórico, gastronómico... ...creo que cualquier persona que llega a Terras Galegas... ...se siente impresionado y sobre todo disfruta... ...disfruta con todos los sentidos de la calidad... ...de esas tierras, de esas gentes. Vamos a llegar a Galicia de la mano, en este caso... ...de la Asociación Etnográfica Sete Espadelas... ...un colectivo reconocido, radicado en la ciudad de Pontevedra... ...que se creaba en 2008 con el fin de estudiar, promover... ...reproducir y ensalzar el traje tradicional gallego... ...así como todas las tradiciones de este pueblo. Los objetivos de la Asociación son la organización de exposiciones... ...moestras, espectáculos, conferencias, talleres... ...para dar a conocer la indumentaria gallega y todas sus facetas. ...cuenta en su haber con 28 premios en el día del ensalzamiento... ...del traje gallego en Santiago... ...y 11 premios de investigación Antón Fraguas. En el año 2019, hace poquito, realizaba con un gran éxito... ...y además, esto lo puedo constatar porque yo fui a ver la exposición... ...Galicia a terra dos mil panos en el Museo de Pontevedra... ...con más de 11.000 visitantes. Fue una maravilla de exposición, un jalón más en el haber de setes padelas... ...que yo creo que no nos va a defraudar. Y a través de vuestro trabajo vamos a descubrir y a enamorarnos más... ...si cabe un poquito más de esa indumentaria tradicional gallega... ...que pone broche final a nuestro festival con la jornada de hoy. Recordarles que esta tarde tenemos unas visitas guiadas en el Museo Etnográfico... ...con la colección permanente, los conjuntos de indumentaria de la colección permanente. Se puede uno inscribir en el museo acercándose o llamando al teléfono... ...que tenemos en el programa a disposición de todo el mundo. También recordarles que todas las actividades, pasarelas y presentaciones... ...que estamos realizando en este escenario van a ser subidas, colgadas... ...en el canal YouTube del festival, ya se están colgando los contenidos. Por lo tanto, no es necesario hacer fotografías y vídeos... ...que lo único que hacen es distraer a las personas que están aquí hablando... ...y que a veces se ponen muy nerviosas, como hemos podido comprobar... ...posteriormente. Entonces, vamos a colaborar un poco, vamos a apagar nuestros móviles... ...porque esas lucecitas que se mueven por ahí así, pues a la persona que está hablando... ...pues lo descentran, ¿no?, de lo que lleva uno en la cabeza muchas veces. Así que todos esos contenidos podéis suscribiros al canal YouTube del festival... ...y podéis compartirlos en la calidad de la imagen, que yo he estado viendo ya... ...alguno de los vídeos y el sonido es maravillosa. Se ven los dibujos de los trajes perfectamente para copiarlos. No hace falta que saquéis el móvil. Así que vamos a disfrutar, vamos a disfrutar con nuestros amigos. En este caso tenemos a los responsables de setes padelas... ...que son José Luis Rodríguez Álvarez y David Quiñones Vázquez. Ellos llevan más de 25 años dedicados a la cultura tradicional de su tierra. Creo que estamos viendo sobre este escenario una vida, un trabajo... ...de verdad, una dedicación por la cultura tradicional, en muchos casos bárbara. Todas son vidas enteras dedicadas a la investigación, a la recopilación... ...a la difusión sin cansancio, sin par, de esta cultura tradicional... ...que nos unen estos días en Zamora a través del Festival Multimedia... ...de Indumentaria Camino de Santiago. Llegamos a Galicia. Llegamos con setes padelas. Un aplauso para José Luis y David. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para setes padelas es un auténtico orgullo estar aquí en Zamora en este Festival. Antes de nada, agradecer profusamente a la Asociación La Morana... ...su invitación y la organización del Festival. Quiero decir que sí, que realmente llevamos toda una vida dedicados a la investigación... ...a la recogida del traje tradicional. Una de nuestras vidas, José Luis es ingeniero agrónomo y profesor... ...y yo soy veterinario, con lo que también tenemos otra vida... ...además de la indumentaria tradicional. Pero hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a esto. Sin más preámbulos, yo os voy a intentar hacer una introducción muy complicada para mí... ...porque es muy difícil intentar resumir en media hora toda la indumentaria tradicional de Galicia. Luego José Luis os hablará un poco más sobre las influencias del Camino de Santiago... ...las influencias en la indumentaria tradicional gallega. Que no os sorprenda que en algún momento se me vaya al gallego... ...o se me escapen términos en gallego... ...después de dar 25 años dando estas conferencias casi siempre en gallego. Así que si se me escapa algo, ya sabéis quién me da ahí. Empezamos. Bueno, pues ¿qué entendemos en Galicia por traje tradicional? En Galicia entendemos por traje tradicional el traje que se heredó por tradición oral. El traje que tuvo su máximo esplendor en el siglo XIX. Es decir, el traje que abarca desde finales del XVIII, tuvo su esplendor en el XIX... ...y llegó hasta comienzos del siglo XX. Estamos hablando de no más allá de 1920. A partir de ese momento, prácticamente una señora de Coruña vestía igual que una señora de Murcia... ...a una señora de Aragón. Entonces, ese traje del XIX es el que nosotros tratamos de recuperar. También decir, ya sé que es una tontería y se habrá dicho mil veces... ...pero como es algo que nos hace un poco de pupita, que nos gusta llamarle traje tradicional. No nos gusta llamarle traje regional, que es una sección femenina total. Llamarle traje folclórico, que no tenemos nada en contra del folclore. Los dos estamos en asociaciones de música y baile. Pero el traje folclórico es otra cosa, es algo que se sube al escenario. Entonces, bueno... Y lo de traje de gallego, cuando la gente dice, ah, pero vas vestido de gallego. Sí, casi todos los días. De Inditex, de Roberto Berino, de Adolfo Domínguez. Casi siempre vamos vestidos de gallego. Pero no con traje tradicional. Entonces, nos gusta recalcar siempre que es traje tradicional. Bien, vamos a algo que quizás nos distingue mucho de todo lo que hemos visto estos días. Que es cuando veíamos la indumentaria de Extremadura, la indumentaria de Castilla, la de León. En Galicia hay poquísimas prendas testigo a día de hoy. Hay muchas causas que han motivado que en Galicia haya poquísimas prendas antiguas. De algunas de ellas no queda ningún resto. Y de las que quedan, muchísimas están en un estado muy lamentable. Y eso tiene muchas causas. Algunas causas se remontan en el tiempo muchísimo. Como los llamados en Galicia séculos oscuros, que son los siglos oscuros. Que es que en Galicia siempre fuimos un poco con quien no debíamos, a contracorriente. Entonces, desde que nos unimos a la Beltraneja y los reyes católicos ya nos dieron caña. Pues desde aquella todo lo gallego estaba mal visto, estaba prohibido, no se podía. Y eso lo fuimos arrastrando durante muchos años. Con lo que eso ayudó a que en la idiosincrasia gallega todo lo propio se vio como malo. Y todo lo de fuera se veía como una modernidad. Entonces no se le dio el suficiente valor al traje. A eso unimos luego ya en la época franquista la sección femenina. Es cierto que la sección femenina quizás tenga un 1% de algo bueno, que es que bueno, mantuvo ahí esa visión del folclore y tal. Un 1%. El otro 99% es negativo. Hizo que España una grande libre y toda era la misma. Entonces, cuando ves el traje de las murcianas, de las de Vizcaya y de las de Coruña, todas llevaban una faldita roja justo por debajo de la rodilla. Eso sí, la rodilla no se podía mirar, pero justo por debajo de la rodilla y en la parte... Era todo igual. Las mismas medias, los mismos zapatos. Esa uniformidad que le quisieron dar al traje, que era totalmente falsa, ha hecho mucho daño porque todavía en Galicia seguimos arrastrando muchísimo de eso. Luego lo que os decía, la desvalorización, es algo que va metida quizás en, como os decía, la indiosincrasia gallega. Es como que todo lo nuestro lo vemos como algo que es peor que lo de fuera. Y eso es algo que arrastramos muy metido desde hace siglos. Y luego determinadas causas que son propias de Galicia, que es la polilla. Por nuestro clima, la humedad y la polilla han dañado muchísimo. Daros cuenta que la mayor parte de los trajes, el 90% de las materias primas eran lana. Y en Galicia, con la humedad, había muchísima polilla. A pesar de todas esas cosas que se hacían para evitarla, las arcas de cedro y todo eso, no teníamos ese clima frío que tenéis aquí, que en los inviernos permite sacar la ropa fuera, que se ventile. Entonces, en Galicia muchísima ropa se estropeó por esas causas. Luego, en Galicia, la costumbre en San Juan no es quemar cosas bonitas ni tal, es quemar todo lo que nos sirve. Y si no hay cosas que quemar, se buscan. Entonces, en las casas en San Juan se quemaba todo lo que nos servía. Entonces, se quemaba ropa. Era muy común quemar ropa que se había quedado vieja. Entonces, teníamos el dengue de la bisabuela, que como tenía tres agujeros de polilla y ya no valía para nada, pues lo quemábamos en San Juan y qué guay que podíamos quemar en la hoguera. Entonces, muchísimas prendas se perdieron en San Juan. Bueno, hoy en día ya es más difícil porque queda muy poco, pero incluso en los 90, en los 80, era muy fácil encontrarse un mantelo bordado con agremanes tapando una vaca en invierno o tapando leña porque ya no le daban la más mínima importancia. Entonces, lo tenían allí. Le dimos importancia a cuatro prendas, a algún mantón de manila, porque lo veíamos en la tele y era como que, bueno, eso tenía un poco más de importancia porque era de seda. A lo de lana no se le da importancia. A lo de lino no, porque como había lino a patadas, pues la gente a las sábanas de lino no le daba importancia a las camisas. Y luego el carnaval, el entroido en Galicia, que es algo muy arraigado en los pueblos. Hay muchísimos tipos de carnaval. Ha hecho también que al disfrazarse, como no le daban valor a esas prendas, las han usado durante muchísimos años para disfrazarse en carnaval. Y eso ha hecho que se hayan deteriorado. Prendas a las que se le ha superpuesto cintas de colores. Hoy en día encuentras prendas que te das cuenta que están tremendamente modificadas de cómo era la prenda original porque se le han puesto flecos, se le han puesto cintas de colores para el carnaval. El carnaval en Galicia era vestirse de cualquier cosa, simplemente cambiar de personaje. Entonces, bueno, ahí vais a distinguir mucho. A nosotros nos da una tremenda envidia cuando vemos Castilla, León, Extremadura estos días con esa barbaridad de trajes antiguos que en Galicia no hay. Luego, suena feo, pero vamos a ver. Tampoco nos ayudan los medios. Esta foto es de un programa de la televisión pública del año pasado donde salía, como podéis ver, traje típico de Vigo. El traje típico de Vigo, si lo comparáis con el sello de Lugo y de Orense que salió en el año 67 por la sección femenina, como veis es una copia de los sellos. La falda, mirad por dónde está. Ya no hablemos del vuelo de la falda porque quizás será mejor en los sellos. Lo que lleva, que no es ni un mandil ni un mantelo, es una cosa inventada que lleva como unos, ni siquiera diría, gremanes. Eso sale en la tele en el año 2020 como traje típico de Vigo. En Galicia se monta un revuelo de tres días entre los cuatro que estamos metidos en el tema y ahí se apaga. Pero la gente se queda con esa imagen. Y es que ni siquiera es un traje de la sección femenina, es casi peor. Entonces, el 90% de la culpa es de los gallegos porque denigramos nuestro traje muchísimo, pero también desde los medios. Por Dios, que los medios cuando tengan que tirar de los trajes tradicionales se informen de quien se deben informar. No pueden llamar a asociación cultural, a iriños de no sé dónde. Mira, necesitamos un traje, mandamos este traje de Vigo. ¿Y esa asociación de dónde salió? Investigó, te ha hecho algo en su vida. No, tres actuaciones, da igual. Ponemos el traje este de Vigo. Esto a mí me duele en las entrañas. O sea, así directamente. Entonces, bueno, también hay que abogar un poco porque cuando se saquen cosas del traje tradicional se tire de fuentes fiables, por favor. Hay museos hoy en día y, bueno, hay mucho de dónde tirar. Bien, sigamos. Otra diferencia con Castilla. En Galicia, con Castilla y con León. No quiero meter la pata, que sé que lo tenéis aquí. Sí, por eso digo Castilla y León. No quiero meter la pata, que sé que lo tenéis muy separado. Esta diferencia con León, Castilla, incluso con Extremadura. A nosotros nos sorprende mucho cuando vemos los trajes de un pueblo y el traje de otro pueblo y no tienen nada que ver. Y claro, lo entendemos cuando llegamos aquí y vemos que hay un pueblo y hay 30 kilómetros, 40, donde no hay nada y de repente hay otro pueblo. Eso en Galicia es inviable. La orografía de Galicia hace que los pueblos se solapen. Quitando cuatro pueblos de la montaña de Lugo, los pueblos en Galicia están solapados. Entonces, las diferencias entre la punta de arriba del noroeste de Coruña y la punta de abajo del sureste de Orense, el traje tiene muchísimas cosas en común porque es que es así, es que los pueblos se superponen. Entonces, aunque cada uno tiene sus características, sí es verdad que no tenemos esa diferencia entre los trajes como la podéis tener en esta zona. Luego, estamos muy acostumbrados a que durante años en Galicia se ha distinguido el traje de gala o traje de ceremonia, del traje de faena, traje de diario, lo que en Galicia se denomina traje de decotío. Es como si en Galicia solo hubiese trajes de boda y trajes de ir a la finca a plantar patatas, y en el medio no había nada. Bien, eso es totalmente falso. Los gallegos en el siglo XIX vestían igual que vestimos ahora. Tenían un traje de gala o ceremonia que usaban para su boda. Normalmente, ese traje que se llamaba traje de guarda, era porque lo usaban el día de la boda y luego se guardaban un arca. Y ese traje normalmente no volvía a salir. Volvía a salir en la siguiente boda de la familia. Entonces, en las bodas usaban piezas heredadas. Era muy común que las mujeres usasen una mantilla, un dengue, un mantelo heredado de su madre o de su abuela. Entonces, esos eran los trajes de ceremonia. Pero esos trajes no salían. Tenían los trajes de diario o de faena que usaban para ir al campo, que eran los restos que quedaban de trajes deteriorados, eran trajes que se hacían con tejidos hechos en casa. Pero todo ese abanico de grises entre el negro y el blanco de eso eran los que denominamos como trajes de domingo, trajes de domingar. En Galicia, trajes domingueiros o trajes de ir a vila, los trajes de ir al pueblo. Bueno, eso era el mejor traje que podía tener un hombre o una mujer en Galicia a mayor del día de su boda. Entonces, las gallegas cuando iban un domingo a misa no se ponían el traje de su boda, ni se ponían el traje con el que iban a trabajar todos los días con el ganado. Se ponían un traje intermedio, que es el traje de domingar. Entonces, esa es una gran diferencia. Hoy lo vais a ver por la tarde en la pasarela. Va a haber trajes de ceremonia, trajes de diario y todos esos trajes de domingar, que era lo más amplio. Aquí veis, de hecho, este cuadro, que es un cuadro de Sotomayor, que es comida de bodas en Bergantinos, incluso en la montaña. Los trajes de gala, esto era un traje de una boda. Eran trajes de gala, que realmente era lo mejor que podían tener en ese momento. Luego, las pequeñas diferencias que hay en los trajes en Galicia entre las comarcas también varían un poco en función de la zona. Lógicamente, los hombres y mujeres que vivían en un pueblo como Muros, que en el siglo XIX tenía una industria de salazón y de conservera muy importante, tenía un puerto muy importante, el traje recibía muchísimas más influencias de fuera que alguien que vivía en la terra chá de Lugo en una aldea. Ahí les llegaba poquísimo. Entonces, eso sí hace variar un poco, sobre todo a nivel de los tejidos. En las zonas más aisladas, usaban tejidos siempre hechos en casa, con lino y con lana. Entonces, usaban estameñas, sallal, picote, lino. Era muy raro que incorporasen a sus piezas tejidos foráneos. Les iban llegando, les iban llegando a través de mercaderes maragatos, que era lo que llegaba a Galicia. Les iba llegando poco a poco, pero los incorporaban muy sutilmente. Aparecen piezas de picote con una pequeña cinta de seda, con una pequeña cinta de terciopelo. Pero, lógicamente, era mucho más complicado que llegase un montón de manila a una aldea de Lugo o de Orense que a una aldea de la costa de Pontevedra o de Coruña, donde había muchísimas más influencias. Luego, bueno, como veréis por el medio voy metiendo como pollitas, pero hay que aprovechar, creo que siempre hay que aprovechar estas charlas para meter estas cosas. Los niños no se vestían así. Repito, los niños no se vestían así. Los niños se disfrazaban así. Entonces, es maravilloso disfrazar a niños hoy en día. Todos los hemos hecho. Están buenísimos para las fotos. Nos hace mucha ilusión hacerles fotos a todos. Todos lo hemos hecho. No es algo que tal. Pero esto no es un traje tradicional de niño del siglo XIX. Los niños en el siglo XIX vestían de niños. No se les vestía así. Las clases altas que a finales del XIX ya usaban ropas traídas de fuera, lo que eran trajes contemporáneos, la moda que llegaba de fuera con sedas y tal, vestían a sus niños así para las fotos de estudio, que la mayoría eran, los trajes eran propiedad del mismo fotógrafo, para hacer la gracia de que el niño se vestiera de aldeano. Era como los denominaban ellos. Entonces, hoy en día a veces vemos estas cosas en escenario y es como, está muy bien, queda muy bonito para la foto, todos tenemos fotos de pequeños vestidos así, estamos buenísimos. Pero no es traje tradicional. Bien, y luego, quería señalar simplemente algunas prendas que son propias de la indumentaria tradicional gallega que quizás la distinguen un poquito del resto de prendas. Siempre contando con que vuestra indumentaria de león en muchas cosas se solapa con la nuestra por proximidad. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas cosas. Luego hablaré de los mandiles de mostra, pero por ejemplo, esta foto, que es una foto de casi llegando a 1920, es un entierro en la Merca, en Gourense, donde veis que las mujeres llevan la cabeza tapada por mandiles. Son unos mandiles de luto. Bien, para empezar, es algo que explicaremos por la tarde, pero en Galicia los mandiles no es esa prenda que se pone sobre la falda. En Galicia eso, lo que llamaríamos delantal, en Galicia eso se llama rasieta, cinguideiro, lensa, mantelo. Mandiles era lo que se usaba para tapar la espalda, una especie de capas que se usaban para tapar la espalda, o estos, que eran la misma forma de un mandil, pero se usaban para tapar la cabeza. Las mujeres lo usaban a modo de mantilla para tapar la cabeza en las zonas de montaña, eran de picote, y se usaban para tapar la cabeza en la iglesia, en los actos litúrgicos, en los entierros. Y una anécdota a decir es que las mujeres salían de su casa con la cabeza tapada, no tapaban la cabeza al llegar a la iglesia, salían de su casa camino de la iglesia ya con la cabeza tapada. Entonces, siempre que veáis que hablamos de mandiles, hablamos siempre de la pieza de poner sobre la cabeza. ¿Vale? De hecho era muy fácil distinguirlos, porque estos mandiles, que tenían la misma forma de un delantal, lo que no tenían eran cintas. Estas iban decorados, bueno, lo vais a ver en la siguiente imagen, en los mandiles de Mostra. Llevaban unas cintas, que los de Mostra eran cintas maragatas, que estáis más acostumbrados vosotros a ellas. Esas cintas maragatas no daban para atar a la cintura. Ahí parecen un poco más largas, pero no dan para atar. Son simplemente un adorno. Estos mandiles se usaban para taparse la cabeza, eso al entrar en la iglesia. Había los de luto, que eran los anteriores, que eran todos negros, y luego estos de Mostra. ¿Por qué de Mostra? Porque llevaban esa muestra hecha en telar, que la podéis ver aquí en grande, muy trabajada. Entonces las mujeres, cuando entraban en la iglesia, llevaban la cabeza tapada y cuando estaban en misa, la Mostra iba hacia atrás, con lo que realmente lo lucían de cara a la señora que estaba detrás, que era de lo que se trataba. Siempre tenemos la idea esa de que las gallegas y gallegos del XIX no podían ser presumidos. Sí, siempre había esa historia de que me pongo esto en la cabeza y la de atrás está viendo que mi mandil de Mostra es mejor que el suyo. Entonces, la Mostra quedaba hacia atrás y era algo que había que lucir y era algo que tenía muchísimo valor de aquella. Es una prenda muy característica. Una prenda que se usó muchísimo en toda la provincia de Lugo, pero que por extensión, ya sabéis que los límites geográficos de la provincia de Lugo hoy en día no son los límites de antes. Entonces, hoy en día se encuentra en la provincia de Lugo, pero también en las zonas límites como son toda la montaña de la provincia de Coruña, como Melide, Ordes, e incluso la zona central de la montaña de Pontevedra, Dozón, Rodeiro, incluso Silleda, aparecen mandiles de Mostra. Vais a ver hoy a la tarde trajes de Mesía en Coruña con mandiles de Mostra recogidos en esa comarca. Las cofias. Otra de las prendas, que luego se hablará un poquito más José Luis, pero otra de las prendas características del traje tradicional. Es cierto que hay otros trajes tradicionales en España que usan cofias, pero nuestras cofias son un poco distintas. Al final no deja de ser una bolsa que recoge el pelo de la mujer. El pelo siempre recogido en una trenza. Entonces, recogen la trenza de la mujer. Estaban hechas casi siempre de tul o de batista. Había algunas de hilo muy fino, había algunas de organza, de organdí, pero bueno, casi siempre eran tules bordados y batista. Y la parte central que iba sobre la cabeza, eso que veis allí, se denominaba el sacramento, porque muchísimas veces llevaba representado un sacramento. Ya veis que en este caso no, pero se llamaba sacramento. Monteiras. Lo siento, es que decir montera en castellano me recuerda a los toreros. Ya sé que resulta raro. Entonces, me sale decir monteira. Bueno, aquí podéis ver dos ejemplos de monteiras. Es otra de las piezas más antiguas, con la cofia, conservadas del traje tradicional. Son de las más arcaicas. Realmente vienen desde la Edad Media. Fueron evolucionando y se conservaron en el traje tradicional. Existen monteiras en diferentes trajes de España, sobre todo en Asturias, pero las monteiras gallegas tienen unas características muy propias. Varían un poquito según la comarca. Estamos hablando de monteiras de traje de ceremonia. A la tarde veréis puchos y diferentes gorros de trajes de domingueiros o de trajes de cotío. Pero las monteiras eran muy bordadas. Las monteiras de la zona de Santiago, que eran muy características por llevar bordados de muchísimos colores, por llevar tres picos. Era una de las prendas también más características. Hay ciertas leyendas urbanas sobre que si el pico de la monteira era colocado hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, decía que si el hombre estaba soltero o casado, no tenía nada que ver. Los hombres colocaban la monteira como casi siempre el pico iba colocado hacia el lado derecho, pero había hombres que la colocaban al revés. Esto es como el reloj en la mano derecha o en la izquierda. Las corozas. Las corozas son otra de las prendas muy características de Galicia. Usadas con juncos mansos trabajados, trenzados. Había diferentes modelos. Estas dos son unas corozas muy simples, que simplemente es una especie de capucha gigante que tapa desde la cabeza en una única pieza hacia abajo y cierra por delante. Hay otras, como veréis hoy por la tarde, hechas en dos partes. El cuerpo de la coroza, que solamente tapaba el cuerpo desde el cuello, y luego la capucha va por separado. Todas tenían, creo que se aprecia bien en la parte de arriba, una especie de ganchito para colgarlas, para que no se pudiesen los juncos. Al llegar a casa se colgaban para que pudiese escurrir y no se pudiese el tejido. Y muchas llevaban polainas hechas en el mismo tejido para proteger de la lluvia. Ahora, doy fe de que si te pones una de esas y llevas un temporal encima, no entra absolutamente nada de agua. Bien, una de las prendas que más nos gusta, creo que a José Luis y a mí, porque nos parece algo muy significativo de Galicia y que tiene como un significado más romántico. Lo que sería en castellano, pañuelos de la faldriquera, que en Galicia también se llaman panos de la faldriqueira. La faldriqueira, además de ser esa especie de bolso que llevaban las mujeres atado, igual que aquí, también era el bolsillo que llevaban los calzones de los hombres. Bueno, pues además de pano de la faldriqueira, también se llaman panos de enamorar. O sea, pañuelos de enamorar. Era porque eran una prenda que, de manera normal, regalaba la novia al novio como señal de compromiso. Entonces, cuando los hombres llevaban un pano de enamorar colgado, era señal de que ya estaban comprometidos. Era como el anillo de compromiso. Entonces, digamos que era la manera de que la mujer marcase que ese hombre ya estaba acogido, pillado. Entonces, era la manera de saber que a ese ya no se le podía acercar ninguna. Bien, los mantones muradanos. Es cierto que, aunque en la comarca de León, en toda Castilla tenéis los mantones del ramo, que son mantones de merino bordados y tal, pero son distintos. En Muros tuvieron unos mantones propios que solamente se dieron en el pueblo de Muros. Luego se hablaba José Luis, Muros, y lo veréis por la tarde, Muros tuvo una influencia tremenda. Su traje tradicional usó muchísimo los mantones de Manila. Ayer los mantones de Manila se colocaban de una manera muy propia, se les llamaba de una manera determinada. Pero, aunque Muros era una villa que en el siglo XIX tenía un potencial económico altísimo, comparado con el resto de Galicia, no todas las mujeres muradanas podían llegar a tener un mantón de Manila. Entonces, en el siglo XIX hubo varios obradores en Muros que se dedicaron a imitar mantones de Manila. Entonces, lo que hacían era coger mantones de merino de diferentes colores y los bordaban imitando mantones de Manila. Solamente bordaban el pico de atrás, que se veían, esos eran igual que los mantones del ramo. Los flecaban como un mantón de Manila. Pero los bordados no tienen nada que ver con los mantones del ramo. Casi siempre eran en monocolor o en colores muy sutiles. No es exactamente la misma pieza. Y es algo bastante característico también de esta comarca. Y creo que solo aparece en esa comarca de Muros. Luego, las reproducciones actuales. He puesto un par de imágenes para que os hagáis un poquito la idea a lo que se dedica nuestra asociación. A la derecha podéis ver un traje nuevo y a la izquierda el mismo traje antiguo. Es un traje recogido en Barza Medelle, en Leiro. Es un traje de mediados del XIX. Y podéis ver nuestra manera de reproducir los trajes. Lo que nosotros entendemos por reproducir los trajes. Somos muy frikis a la hora de reproducir los trajes. Estaba pensando en otra palabra para decir friki, pero creo que es la que mejor nos define. Hemos llegado a buscar sedas y a traer sedas labradas de algún traje victoriano de Estados Unidos para poder reproducir exactamente el dibujo de un traje que aparecía en una fotografía de Ruth Matilda Anderson para que se fuera exactamente el mismo dibujo de la seda. Hemos llegado a través de Nueva York cuentas de cristal para imitar al Bristol. Entonces, nos da igual estar 10 años para reproducir un traje, pero cuando lo reproducimos queremos que sea exactamente igual que el antiguo. Entonces, ahí podéis ver dentro de la diferencia que puede haber lógicamente los terciopelos, que no tienen nada que ver los antiguos de seda con los actuales de seda, o incluso con el Sutach a la hora de reproducir los agremanes, o con el brillo que tenía el cristal. Es cierto que las piezas antiguas brillan más porque el cristal checo de antes podía llevar plomo y hoy en día está prohibido que el cristal lleve plomo. Entonces, los trajes antiguos brillan más que los modernos por llevar plomo. Pero bueno, esto es un poco a lo que nos dedicamos. Aquí tenéis otro ejemplo. A la izquierda, a la Monteira Antigua, a la derecha, a la reproducción actual. Bueno, este es un traje que mandó... Es un traje antiguo, que ya era antiguo cuando lo mandó Galicia para la inauguración del Museo del Pueblo Español, lo que luego se fue evolucionando en 17 museos distintos, se acabó con el Museo del Traje, en el año 34. Bueno, ya era un traje antiguo. Nos costó, creo que, 3 años y pico conseguir llegar a este traje. Al principio estaba desaparecido, no aparecían los fondos del museo, luego nos costó mucho poder acceder al traje físicamente, tocarlo, pero al final la verdad es que se han portado genial el personal del Museo del Traje. Nos han dejado acceder a él, sacar los patrones. Teníamos el traje en fotos, teníamos en bastantes fotos, teníamos la descripción, pero queríamos tener las piezas en la mano para poder sacar los patrones reales y poder reproducirlo. Y hasta que lo tuvimos en la mano, no lo hicimos. Entonces, el friquismo llega a ese nivel. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Entonces, nuestras reproducciones son así. Es lo que intentamos. Entonces, lo que vais a ver hoy por la tarde en la pasarela va a ser 50 trajes, algunos antiguos, otros reproducciones, siempre intentando ser lo más fieles posible al traje antiguo, a lo que se vestía en el 19. Tanto a nivel de complementos del traje, a nivel de tejidos, a nivel de confección, a nivel de joyas, a nivel de peinados, a nivel de maquillaje. Creo que todo eso es muy importante a la hora de ponerlo en un escenario. Creo que si pones a una persona a desfilar vestido así y le pones un reloj de pulsera, ya has fastidiado el traje. Creo que es muy importante eso. No se puede ver un piercing, no se puede ver una pulsera de cuero, no se puede ver... Hay determinadas cosas que cuando haces un espectáculo como una pasarela encima y estás defendiendo que quieres poner en valor el traje tradicional, tienes que llevarlo a niveles bastante extremos para que la gente entienda lo que estamos defendiendo. Por eso siempre damos las conferencias vestidas de traje. No porque no nos ponga ningún problema, porque nos parece lo más lógico a la hora de ensalzar el traje tradicional, ponérnoslo. Y no nos importa quedar tres horas antes, tomarnos dos cervezas fuera, yo creo que en Pontevedra ya están muy acostumbrados a vernos las en la calle y sentir. Decía Perfecto Feijó, que fue el fundador de... En 1883 fundó el coro Aires de la Terra en Pontevedra. Fue el primer coro que se fundó en Galicia cuando se fundaron esos coros folclóricos que se dedicaban a recuperar la música tradicional. Era un boticario de Pontevedra de la clase más alta social, pero era un enamorado de la cultura gallega. Y cuando montó el primer coro, el tío puso de su bolsillo dinero para montar el coro, para fabricar los trajes, para buscar piezas antiguas y consiguió que gran parte de la clase alta, de sus amigos de la clase alta de Pontevedra Ciudad, que de aquella, en el 19, era una capital importante en Galicia, se vistiesen de traje. Y él cuenta en sus escritos que todos vestía, se subían al escenario, cantaban las canciones, tocaban la gaita, pero se vestían a escondidas, se iban por la calle escondidos, los recogían, y cuando iban las actuaciones se vestían a escondidas porque le daba vergüenza vestirse de aldeanos. Porque era ese concepto que os contaba antes, de que en Galicia, aún vistiéndose con trajes de ceremonia, tenían ese acepto que te vistes como los de la aldea. Bueno, creo que poco a poco, con pico y pala, desde los años 80, hemos ido desde diferentes colectivos, asociaciones, se ha ido poquito a poquito consiguiendo revalorizar el traje. Creo que queda muchísimo por hacer en Galicia, muchísimo, pero también hemos hecho muchísimo entre todos. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento que también hay que decir lo malo, pero también lo bueno. Pues esto ha sido todo más o menos por mi parte, como introducción. Ahora os dejo con José Luis. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues, yo creo que ya no tengo nada que decir porque ha hablado tanto que me ha pillado la mitad de las cosas que tenía pensado comentar. Qué raro, ¿no? Cuando la Morana nos encargó en el tema de esta conferencia que hablásemos de las influencias del camino francés y de la Vía de la Plata, nuestro cerebro empezó a hervir porque, a ver, en Galicia el camino francés ha sido muy importante, lógicamente, la Vía de la Plata también, pero es que ahora tenemos una docena de caminos reconocidos. Hay caminos que venían por mar, hay caminos primitivos, hay camino portugués, hay camino inglés, es decir, un sinfín de vías. La gente llegaba a Santiago por un montón de caminos. Bien, voy entonces a centrarme en lo que nos pedían o intentar centrarme, que son tres vías únicamente. La primera sería, sí, efectivamente, el camino de Santiago, francés, Vía de la Plata, que os es inherente a vosotros. Y entonces, ahí, ¿qué cosas nos fueron llegando? Porque estos caminos, evidentemente, eran de intercambio. Igual que todos habéis estado probablemente en Santiago y, sin embargo, no todos los gallegos han venido a Zamora, aunque estamos encantados, todos habéis ido y habéis traído algo seguro de Santiago, aunque sea una concha de Vieira o aunque sea una higa de Azabache, pero seguro que algo trajisteis de recuerdo, igual que nosotros nos vamos a llevar ahora. Pues antes también pasaba eso. Nosotros, para nuestros trajes de cotío, esos trajes sencillos de diario, casi no precisábamos nada del exterior. Teníamos telares, telares tradicionales en todas las casas y teníamos el mejor lino del mundo. Igual que aquí teníais la mejor lana del mundo, la lana merina, nosotros teníamos el mejor lino. Lino que solo competía con nosotros Rusia en el siglo XIX. Había pueblos como Ribadeo que tenían hasta 100 telares funcionando continuamente y sacando varas y varas y varas que se exportaban por mar o por tierra o se los llevaban los arrieros. Bien, entonces, para esos trajes sencillos nosotros teníamos nuestro lino, también teníamos lana de peor calidad y hacíamos picotes y telas de ese calibre y de ese grosor. Pero para esos otros trajes que se parecen ya más a los vuestros, esos trajes coloristas, esos trajes de domingar para poner el domingo, para ir a la villa, a Pontevedra, a Lugo, a las capitales, a hablar con un abogado, a pedir un certificado, cualquier gestión que tenía que hacer alguien de la aldea se ponía esos trajes y digo que son trajes coloristas porque sí se parecen a los vuestros, es decir, de sallas de colores, mantelos, bueno, mantelos cinguideiros de colores, de valletas, de estameñas, que sí venían de aquí. Es decir, los arrieros nos llevaban ese tipo de tejidos y se traían el lino para vosotros. Se llevaban el vino de toro y traían el vino del Ribeiro. Se llevaban, se traían quesos para aquí de la leche gallega y se llevaban las arracadas leonesas. Por ejemplo, el Museo de Pontevedra tiene una colección de casi 300 arracadas leonesas, vamos a decir, leonesas, maracatas, estas de los cristalitos de colores rojos, verdes. Sin embargo, no las tienen el lugo. ¿Por qué no las tienen el lugo? Precisamente porque el camino de los arrieros entraba por la zona de Orense y llegaba hasta Pontevedra, hasta nuestras costas. Entonces, sí que había muchísima influencia de cosas y cosas que, aunque en origen se hacían aquí, en León, nosotros también las reconocemos como propias. Lo mismo pasó con los mantones y con los pañuelos. Los pañuelos de algodón, las indianas, todos estos pañuelos estampados que estos días hemos visto aquí en todas las agrupaciones, yo los iba viendo y decía, ah, ese es como el nuestro. Ese lo tenemos pero es en otro color. Entonces, eso es lo que demuestra que, aunque no había Amazon de aquella y se tardaba un poco más, pues sí que nos llegaban pañuelos estampados en Cataluña, por ejemplo, ¿no? igual que a vosotros y las mujeres evidentemente les gustaba, sobre todo si eran más jóvenes probablemente, pues vestirse con colores, colores llamativos. Bien, trajes de cotío, trajes de domingar, pero luego llegamos a los trajes de gala y ahí cambia ya el concepto. Yo creo que ahí ya influye la idiosincrasia, cómo nos vemos o cómo nos sentimos y nuestros trajes son negros, negros, negros. Es decir, viendo los trajes del páramo que había el otro día por aquí y tal, estos son casi iguales que los nuestros. Es decir, mantelos que cubren totalmente una salla de tal manera que no se ve si es roja, verde, amarilla o qué color hay ahí debajo, salla llevaban, y bordados de azabaches y de terciopelo. Y la única joya, pues un sapo o un pequeño aderezo. Entonces, aún hoy pasa, vosotros vais a Galicia y veis el escaparate de Adolfo Domínguez, de Roberto Berino, de Florentino y tal, y allí no hay un color amarillo. Es decir, son trajes grises, marrones, negros, como mucho una mezclilla. Esas mismas tiendas, cuando venden en el resto de España, cambia. No es lo mismo la tienda de Adolfo Domínguez en Sevilla. ¿De acuerdo? Pues si no, no vendería nada. Bien, entonces, los trajes de gala, sí, negros. ¿De dónde nos venían a nosotros esos paños para esos mantelos? Pues, evidentemente, de Béjar, de Tarazona, de toda esta zona, de Segovia, y aparte, se distinguen perfectamente y se conservaron muy bien. Y luego teníamos la estrella de los paños, que era el pano sedán, que tenía lana y seda. Probablemente, creemos que a nosotros nos llegaba por el camino francés desde las árdenas francesas, desde Sedán, que se hacía allí, y ese paño se ha conservado muy bien. A ese paño casi no le entra ni la polilla. Tiene un brillo especial. El segundo traje que vais a ver en esta pasarela de hoy es uno de esos mantelos de pano sedán, todo recamado de azabache. Y vais a ver la diferencia. Y después está el tema del azabache. No era azabache, era cristal. Ya sabemos que era cristal. Sí es cierto que el azabache en Galicia fue muy importante, porque desde el siglo XV los azabacheros que rodean la catedral, por ejemplo, tenían un gremio. Y ya en el siglo XV había 50 talleres con sus maestros azabacheros y sus aprendices. Y ese azabache se tallaba. Se tallaba para collares de las abadesas, para cerigas contra el mal de ojo, se tallaba para recuerdos de los peregrinos que se llevaban ese material, ese lignito brillante que no pesaba en collares, en cruces, en un montón de objetos. Aún hoy se sigue tallando ese azabache y es la estrella de los recuerdos de Galicia. Decalló el tema del azabache, pero ¿qué supuestamente pasó? ¿Por qué nosotros, o todo el mundo conoce como que estos trajes bordados son de azabache? Porque las esquirlas que sobraban del tallaje, en algunos casos, y por la parte de dentro de las prendas se cosían como amuleto. Es decir, si le dábamos la vuelta a un mantelo, podíamos encontrar un trocito de azabache sujeto allí con hilo, como amuleto, porque siempre se asoció a protección del maligno, a que tenía una influencia mágica el azabache. Realmente, todos nuestros trajes están bordados con cristal checo, los checos tienen un cristal maravilloso, hoy conocéis el Swarovski, y lo que decía de Bizantes, hasta hace pocos años se hacía con plomo, por eso brillaba tanto, ahora no permite a la comunidad europea utilizar el plomo en el cristal y entonces brilla menos, pero es lo que hay. Bien, vuestros trajes tienen multitud de piezas de colores, de otros cristales, ¿no? Hay cristales dorados, hay huevecillos, decíais, hay lentejuelas, hay tal, nosotros no tenemos nada de eso, solo va a venir un traje en la pasarela que tiene tres tipos de cristal, el negro, un cristal plateado que se llama claro de luna, que vino de Francia en una determinada época, y un cristal que nosotros conocemos como bristol, que venía de Bristol en Gran Bretaña. Entonces, esas jarras de porcelana de Bristol que son, tienen un brillo dorado, pues son de la misma procedencia. Se puso de moda en una época, a finales del XIX, y solo en la zona de Santiago y alrededores hay trajes que tienen ese tipo de cuentas, de avalorios. El resto, siempre vais a ver que son negros, absolutamente negros. Bueno, todo esto era el Camino de Santiago, pero vamos a hablar de los puertos marítimos, porque nosotros somos dos millones de gallegos dentro de Galicia y dos millones repartidos por el mundo. Sabéis que hay alguno hasta en la Luna. En Galicia fue un país volcado al mar ya desde la antigüedad, pero en el siglo XVIII y en el siglo XIX teníamos puertos muy florecientes, Vigo, Muros, Bayona, Coruña, etc. Entonces, había un movimiento de mercaderías a través del mar tremendo. A Oporto, a los portugueses, nuestros vecinos, primos, amigos, le mandábamos sardinas, sobre todo. En esa época pasaban más hambre que ahora, les mandábamos sardinas y a cambio nos traíamos joyería tradicional portuguesa. Toda la filigrana la traíamos de Portugal. Unas piezas muy concretas se incluyeron en el traje tradicional y las platerías que rodearon otra vez Santiago de Compostela a la catedral empezaron a los uribes, los joyeros, a hacer filigrana también. Y hubo tres núcleos que fueron, bueno, dos sobre todo, Padrón y Santiago de Compostela que fueron grandes productores de filigrana copiada exactamente de la portuguesa. Entonces, vais a ver que creo que mañana vienen, por ejemplo, algunos de los representantes de joyería, ¿no? de Méndez Vieira y tal, que van a traer unas piezas que son iguales que las que tenemos nosotros fabricadas en Santiago. Es decir, de Portugal también nos vino muchísima joyería, casi toda la joyería que tenemos, todos los collares que vais a ver en la pasarela que todos tienen 40 cuentas de ojo de perdiz, de filigrana, no queríamos ni 41 ni 39, siempre 40 para enganchar nuestros sapos, pues viene todo de la joyería portuguesa. A Escocia, Gran Bretaña, ellos empezaron a tener telares, revolución industrial y que les dábamos nosotros. De muros salían barcos cargados de salazón, otra vez la pesca. Ahora solo comen esto del chip ¿cómo es? Lo que no. El pescado frito este que comen los ingleses. El fish and chips. Fish and chips. Pero antes le mandábamos nosotros a la zona y ¿qué nos traíamos de allí? Nos traíamos porcelana de Bristol, todos los puertos de Galicia, en todas las casas hay unas vajillas de porcelana impresionantes que venían de ese trasiego y también unos mantones que seguramente conocéis que son esos de ocho puntas que le llaman mantones de pasley que los escoceses empezaron a fabricar a imitación de los originales que venían de Pakistán y de la India porque ellos empezaron a utilizar los telares yacuar empezaron a reproducir esos modelos de Pakistán y de la India para cubrir en la época victoriana las grandes faldas que tenían las mujeres las crinolinas tenían que tapar esas faldas y taparse ellas para ir a la ópera o al teatro entonces nosotros vimos esos mantones allí y dijimos vale, os dejamos aquí unas cajas de arenques pero te las cambiamos por este mantón y llegaba el marinero para su mujer para su novia con unos mantones impresionantes claro todos esos se conservan esta tarde traemos aquí una docena de ellos para que los veáis y después tenemos el tema de los mantones de Manila porque en Galicia hay tantos mantones de Manila en las provincias costeras y sin embargo no los ponemos hablando el año pasado en aquí en el centro en Castilla me comentaron pero vosotros en las bodas que os ponéis nosotros yo voy a Adolfo Domingue yo un mantón de Manila no llevo mujer tampoco es que eso o sea no los ponemos los tenemos pero no no están incorporados hoy día a una indumentaria ni siquiera para ir a una boda ¿vale? pero sí en el traje tradicional ¿por qué tenemos mantones de Manila? pues una cosa muy sencilla aquí ya hay que remontarse más atrás ¿no? en 1565 España tenía Filipinas y tenía allí una colonia Manila bien Manila está muy cerca de Cantón una pequeña lengua de mar que los separa los mantones los bordaban las chinas en Cantón pasaban en un junco un barquito de esos hasta Manila el virrey de México que dirigía esa colonia mandaba comprar y cargar los galeones los galeones que habéis oído que se hundían en el Pacífico con tesoros pues de porcelana china de especias de la India también y de mantones los mantones venían dentro de los jarrones para protegerlos y hacían la travesía del Pacífico tardaban cinco meses en atravesar el Pacífico y tardaron casi me parece que fueron 50 años en descubrir la corriente que los llevaba de vuelta a México entonces hacia Manila era fácil ir pero a la vuelta era más lenta pero aún así llegaban a México en México estaba el virrey esperando por los cargamentos y por los encargos de España había un gran mercado se compraban todos los mantones salían del galeón se pasaban en mulas México es muy estrecho pasaban en mulas al otro lado hasta Veracruz y ahí se cargaban en la ruta de las Indias las carabelas es decir tenían que atravesar aún el Atlántico otros tres cuatro meses es decir después de un año el mantón llegaba de Cantón a Sevilla o a Cádiz claro si venían por tierra entre que había bandoleros estaba Curro Jiménez unos otros aquí no llegaría ni la mitad pero si se iban por mar bordeando Portugal nos llegaban a nosotros entonces puertos como Muros como Noia como Villa García de Arosa empezaron a recibir mantones de Manila bien esos mantones de Manila antiguos os los vamos a enseñar esta tarde vale entonces que sepáis que me estoy fijando soy profe y voy a pasar lista por la tarde os los enseñaremos vale porque son piezas que solo se utilizan en los trajes de gala y que los tenemos como mucho orgullo ahora para el traje tradicional repito bien y ya nada más hablar un poquito de los arrieros maragatos ahí sí que hubo una vía de comunicación enorme enorme entre Castilla entre León entre el resto de España y nosotros esta gente vivían zonas más bien pobres como decía el otro día Pedro y llevaban y traían llevaban y traían eran los riders de ahora entonces curiosamente nosotros las tintas maragatas las tenemos también os las enseñó antes David en esos mandiles de mostra los mantones del aire adamascados esos que usáis por aquí también que son tan finos del aire creemos que es porque pesan como el aire tenemos constancia de que en Coruña en la Coruña y en Sada otro municipio de la Coruña había dos fábricas en el 19 que se fabricaban allí eran sederías donde se hacían esos mantones y venían para toda para toda España es decir los traían los maragatos hacia aquí y de repente llegaban allí los maragatos y nos traían un sombrero calañés y dice mira que curioso nosotros solo tenemos monteiras y puchos y no sé qué pues vamos a poner esto también y tenemos sombreros calañeses lo vamos a ver ahora próximamente es decir volvemos a lo de antes había un trasiego un trasiego de cantidad de cosas y decir que esto solo es de calaña pues no porque se usó se usó bueno esto es tenemos en estos momentos de la colección de montones que tenemos están expuestos en el museo de Rivadavia desde hace un mes entonces aquí hemos traído solo unos cuantos diez o así pero el resto están allí y vamos a dar unas pinceladas rápidas pero sobre la iconografía ¿por qué? bueno por lo que decíamos antes falta de piezas testigos entonces vais a ver cómo nos vestíamos nosotros en estas obras costumbristas de pintores como Fierros por ejemplo veis aquí la importancia de una salida de misa en Santiago de Compostela fijaros esto vuestras colonias ¿no? bueno pues sí con una especie de escarapela un poco más cortas y tal pero nosotros no las fabricábamos vendrían de la real casa o de la real fábrica perdón o de aquí porque allí no las hacíamos cofias monteiras dobles chalecos chalecos bordados muy recamados muy tal ¿vale? ahí veis un poquito más la ampliación otro cuadro de fierros donde ya se ve que en esta época en una época romántica la mayor parte del vestuario eran ricos paños y sobre todo de sedas las cabezas con unos pañoletas unos mantones de seda también enormes anudados arriba esto es un mercado un mercado de diario este cuadro es del Prado pero lo tenemos en Noya porque es el mercado de Noya y no se lo queremos devolver al Prado ni que lo sueñen hay un pleito desde hace años pero no consiguen ganarlo entonces aquí veis por ejemplo todos estos pañuelos de algodón los indianas que decíamos antes esos paños estampados que probablemente venían de Cataluña incluso los mantelos dados vuelta con estas vistas rojas que es la parte interna para protegernos porque estábamos comprando vendiendo todas las mujeres atadas al cuerpo aquí tienen belusas anchas mangas pero muchos merinos un ambiente de trabajo fijaros la simplicidad de un traje un mantelo un dengue una cofia bobinés ese pañuelito blanco de origen probablemente francés de la época bueno una transformación de los fichús hechos con esos encajes esas batistas que venían pues de Países Bajos que llegaron a nosotros y se incorporaron al traje encima del dengue como un simple adorno fijaros también los corales no tenemos corales en la costa gallega con lo cual esto vino también de fuera vosotros tenéis corales sin embargo en vuestras collaradas nosotros poco en collaradas pero sí que se usaron los terciopelos nosotros adornamos los trajes con telas sobre todo telas ricas son trajes sencillos veis las amplias camisas de lino el lino era muy fácil de arriscar de hacer esos puños daba su trabajo pero le daba esa amplitud a las camisas aquí ya empiezan a adornarse hasta ahora no lo habíamos visto pero con el cristal el famoso azabache y veis la simplicidad en las joyas solo un sapo y unos pendientes pero un buen paño en la cabeza bueno un poco de la evolución de algunas prendas la que lleva el hombre sobre todo es lo que vosotros conocéis como almilla lo que pasa que aquí la almilla pasó de estar en el interior a adornarse un poco con esas remontas y esto es una salida probablemente de un día de boda veis todas las mujeres con los trajes de gala negros aquí ya se dejó de usar la cofia y se sustituyó por los mantones perdón por las pañoletas de lana es posterior pero los hombres usaron estas almillas de muchos colores y hechas con vuestras valletas y estameñas los encajes sabéis que somos famosos bueno en la costa de la muerte por el encaje de camariñas y esos encajes que se exportaban a todo el mundo pero por metros y metros y metros a todos los países del mundo también los incluimos en las camisas de nuestros trajes sobre todo las mujeres los mantones de manila ya los veis aquí incluso para actos litúrgicos en una procesión y se usaron siempre es más en Pontevedra se usan hasta como palios los mantones de manila y ya no sé que queda más bueno y ahora unos trajes más sencillos los de Domingar aquí es donde se parecen más ya los colores si os fijáis a los vuestros usos de corpiños de lana de estameña pañoletas pañoles del ramo esta chica está ofreciendo un esboto unos pechos de cera al Cristo para pedir leche probablemente porque acaba de tener un hijo son trajes ya para un día importante esta foto que la visteis antes creo que era la de la boda una comida de boda en Bergantinos veis los hombres con una almilla roja una almilla blanca esto es indumentaria de Domingar estos paños los reconocéis los de cien colores o mil colores que le llamáis de cachemires es decir esto es una mujer de lugo las jóvenes querían paños de color y los colores preferidos eran amarillos rojos naranjas atados a lo mejor de distinta manera pero seguro que son parecidísimos a los que usáis aquí pero luego llegamos a esto y se acabó es decir llega la gala llega lo sobrio lo que a nosotros nos parece elegante las mujeres se cubren de negro y solo se ve si acaso unas puntillas que asoman el puño de la camisa o en el cuello el sapo colgando como pieza protectora y poco más pues nada más hasta aquí nuestra nuestra intervención muchísimas gracias por recibirnos en Zamora sobre todo porque hemos rogado para que lloviese porque la semana pasada lo pasamos fatal aquí y los santos nos han hecho caso entonces muchísimas gracias por asistir por atender y os quiero ver a todos por la tarde aquí gracias